Un lugar único en Suramérica, ubicado a los pies de la cordillera de los Andes. Formas orgánicas, luz natural y materiales translúcidos convierten ese espacio en un verdadero hito del paisaje urbano, que cada día recibe a miles de visitantes interesados en conocer más sobre este templo de adoración. Todos me habían hablado de él y quería saber la sensación. Es grata, es difícil subir caminando, pero me gustó mucho y es algo muy espiritual. Fíjate que me siento bien en yo, bien en mí. Es algo que a todos invito que vengan porque es algo que se tiene que sentir uno. Hoy día es mi cumbreaños y eso es mi regalo, venir a conocer ese templo, ese magnífico templo. Y ya de verdad, como dice mi amiga, me emociono mucho porque ahí se siente un paz interior y se siente también una presencia, no sé. Pero eso sí siente que está manifestando, no sé, una fuerza, un espíritu, no sé, un espíritu de paz. El templo Baha'i fue inaugurado en octubre del 2019 y es una de las nueve casas de adoración que están construidas en todo el mundo y el único en Sudamérica. Los visitantes pueden contemplar sus jardines y ser parte de las actividades que ofrece la comunidad, lo que convierte este lugar en un espacio de encuentro que promueve la unidad en un ambiente pacífico y de tolerancia. Las casas de adoración lo que buscan es ofrecer un espacio donde todo el mundo, sin importar su creencia, su raza, su nacionalidad, nada, pueda tener este espacio donde se conecta con Dios. Y en Chile entonces se construyó la última casa de adoración a nivel continental. Existen otras alrededor del mundo, no sé, para Asia está en la India, para Norteamérica en Estados Unidos. Y entonces la última que faltaba poder construir a nivel continental se decidió hacer aquí en Chile. La estructura tiene 30 metros de alto y está rodeada de jardines llenos de flores nativas de la cordillera de los Andes. Y por su fascinante arquitectura y tamaño, es visible desde varios puntos de la capital chilena. Actualmente las personas que quieran visitar el templo Baha'i deben hacer una reserva con anticipación. Las visitas son guiadas y duran alrededor de 90 minutos, respetando las distancias y aforos debido a la situación sanitaria. Brangela Romero, CGTN en Español, Santiago de Chile.